Las guías de seguridad de la ciclovía han roto varias, en esta parte de Carlos H. Rodríguez han desaparecido, hay tramos completos que no tienen ninguna, lo mismo con los bastones de seguridad que demarcan la ciclovía, allí en aquella cuadra tampoco, esto es Carlos H. Rodríguez entre 22 de Octubre y Zapala, pasando 13 de Diciembre no hay bastones, en la calle de enfrente quedan solo algunos, el resto han sido arrancados, quitados o no están, lápiz y senda aquí en la zona del oeste de la ciudad, aquí hay otro tramo donde están empezando a ser levantados o no se han levantado, los bastones, algunos o varios han sido arrancados, esto es Carlos H. Rodríguez entre Zapala y Santa Teresita.